Bueno, lamentablemente, uno quisiera no tener que tocar este tema, pero hay que tocarlo, es ineludible, los feminicidios en República Dominicana que siguen en incremento. Hoy conocíamos del asesinato de una joven profesora, ocurrió en la comunidad de La Descubierta, tenemos su fotografía, en la de un regidor que la asesinó. Tenemos dos parejas, en este caso ella es la profesora, su expareja tenía incluso una orden de alejamiento, pero como saben, esas órdenes de alejamiento no bastan cuando un hombre decide matar a su compañera. Eso ocurrió en la comunidad Bartolomé de La Descubierta, el señor Ezequiel Trinidad, conocido como Nibío, que es regidor por el Partido de la Liberación Dominicana, mató a su ex esposa, la profesora Yocasta Cuevas, él se suicidó, ellos se residían en Bartolomé de la provincia Independencia. Trascendió que, dice, había una orden de alejamiento, él había procreado con ella dos niños, dos niños que por supuesto quedan huérfanos, que esa es parte de la tragedia para muchas familias, y de las cuales casi ni se habla, qué pasa con los hijos y las hijas de los que hacen esto, porque nada más cura, él mata a la madre de sus hijos y posteriormente se suicida. Las personas dijeron que él llegó a pesar de la orden de alejamiento a la casa de ella y se estableció una discusión y posteriormente escucharon los disparos, no se ha determinado el arma de dónde provenía, eso todavía no lo tenemos claro. Esta es la segunda muerte en apenas unas horas, porque en el día de ayer conocíamos el asesinato de otra mujer, la vamos a ver en pantalla, 22 años tenía, fue asesinada, esta vez a machetazo, por su expareja, en el barrio El Cacique, eso es próximo a la entrada de Otaña en Monte Plata. Ella es Wanda Villanueva Beltrán, 22 años también, una chica joven, y su verdugo es ese que ustedes ven ahí en pantalla, Richard Guzmán Berroa, quien está prófugo. Hay que decir que en el caso de Richard, conforme a los datos que se han suministrado hace dos años, mató a un hombre porque bailó con ella, o sea, era de su expareja, entonces parece ser que ese caso quedó impune. Ese señor dejaron ese caso en la completa impunidad, o sea, ya lleva dos muertes ese sujeto que ustedes están viendo ahí en pantalla. Hubo un peligro para ella, debía saberse, desde que él mató a otra persona, solo por el hecho de que bailó con ella, y ustedes están viendo el resultado. Tenemos casos horribles que uno prefiere casi ni entrar, pero ella era un hombre que mató a un bebé de un año y tres meses, en represalia, ella era su pareja, porque la mamá del bebé con quien mantenía una relación, se reunió con el padre del niño, y entonces ese fue el desquite que él encontró. Él está negando, pero llevó al niño en estado grave a un hospital, y ahí se verificó, y los médicos están en capacidad de certificar que fue lo que ocurrió. La República Dominicana tiene un problema gravísimo con la violencia en perjuicio de las mujeres, y con estos hombres que cada vez más, parece como decía, leía de un pedagogo que decía que la violencia es el camino que toman los que están faltos de imaginación para responder de otra manera ante un problema. O sea, no tienes un problema y responde con violencia, y en este caso violencia extrema, pero es una violencia que responde sobre todo y que afecta a las mujeres por una idea de poder en este país. Ahí quiero compartir unas imágenes que recibimos desde San Francisco de Macorís, vean ustedes cómo le fue a este hombre que presuntamente intentó robar un motor, vean ustedes, miren ahí, ustedes verán eso. ¡Así! ¡Así, así, 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 así! ¡Abra, aé, 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 a Ahí tienen ustedes la descarga, que es la descarga de la impotencia. Suele ocurrir, digamos que bien le fue a él con respecto a lo que ocurre, a veces cuando atrapan a una gente que la señalan de ladrón, en este caso una persona que supuestamente iba a robar un motor, lo único que aquí a los que roban de verdad, 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 los saludan. Oh, señor, como está usted, y le abren paso al que roba de verdad. Esto es un robo también, y por supuesto pone molesta, pone riesgo la vida de la gente todos los días, el que sale a hacer este tipo de fechorías, pero hay dobles raceros. Vamos a ver unas imágenes cuando se roban también un motor en Higüey, ahí tienen ustedes. Ese señor, como si fuera suyo, se lo llevan. Yo estuve, por ejemplo, usted va, cuando estuve en Cuba, que fui por la muerte de Fidel Castro, salía de madrugada, y usted se siente seguro, usted no tiene claro que usted irá dentro de lo que es un sistema de control, pero los niveles de inseguridad aquí son gravísimos. Cada vez vamos a más, la gente con lo suyo, cómo le va con lo suyo. Ahí tienen ustedes esas imágenes que compartíamos. Con respecto al señor Víctor Díaz Rúa, yo quisiera, por favor, que me pongan la imagen de Víctor Díaz Rúa, yo les invito a que busquen y lean un artículo publicado en el día de ayer por el periódico Hoy, que documenta, déjenme decirle, alguna de las personas que figuran como testaferro, parte de negocios con Víctor Díaz Rúa en la acusación del Ministerio Público, fueron al mismo tiempo personas que fueron contratistas del Ministerio de Obras Públicas. Una situación que se repite. Víctor Díaz Rúa reiteraba ayer que el 97% del dinero que manejó es del PLD. Más de 3 mil millones de pesos, entonces él dice que es del PLD. Obviamente la salida sería entonces una sanción administrativa al PLD. Tendría que demostrar que ese dinero, que el PLD se alimentó de los fondos de Odebrecht y que ese era el camino que tenía para financiar su campaña y financiar todas las labores. Por eso será el que no se quiere tampoco ley de partidos políticos para poner régimen. Ahora, hay mucha documentación que está señalando directamente al exministro de Obras Públicas, a quien además le señalan con ciertos vínculos de personas que a su vez tienen vínculos con otros de altos tribunales de este país, por ejemplo, en ese cruce maquiavélico que hay aquí para hacer negocios desde el Estado. Una cantidad impresionante de dinero, un yate de 5 millones de dólares, salen las villas, salen todos los resultados. Y en cierto modo hay una concentración en Víctor Díaz Rúa, porque obviamente con el número de personas que han sido sometidas por el Ministerio Público a la Justicia, nadie puede pensar que 7 personas son suficientes para orquestar durante todos estos años un plan de contratación de una empresa extranjera cuyos contratos tuvieron que pasar por el Congreso Nacional y de ahí del Congreso Nacional solo tienes un senador. Era más ok, hizo que todo el mundo aprobara mientras él cobraba y nadie cobró nada. No se repartió el dinero, no sabía el Partido de la Liberación Dominicana lo que estaba ocurriendo aquí con el dinero de Odebrecht. En otros países ese tipo de disputas, por ejemplo, de si un partido se benefició o no, incluye, por supuesto, una investigación. Aquí habría que haber investigado los fondos de campaña, porque lo decía el mismo Temístocles Montaz cuando lo llevaron a prisión con la acusación de que él había recibido dinero para su campaña. Él dijo, no, no, es para la mía. Y resulta que es para la campaña del doctor Leonel Fernández y Danilo Medina, que coincidía. Y eso se dejó así. O sea, ¿cómo recibió ese dinero? ¿Por qué lo recibieron en un país donde está prohibida que entidades extranjeras donen a los partidos? Pero lo que es más, que el dinero que estaba donando Odebrecht era un dinero que tenía la característica de soborno. O sea, sobornó al partido. En el caso de Díaz-Rúa parece amenazar y decir, oye, si se sigue investigando esto, es todo el PLD. Eso era un dinero del Partido de la Liberación Dominicana. De todas maneras, les invito, el formular completo de la acusación está disponible en algunas páginas. Ustedes la pueden encontrar y lo que ofrecía el periódico hoy era un magnífico resumen que le permite entender toda una red de empresas societarias, incluso fuera del país, para ocultar dinero. Hacemos el cambio y venimos con una obra que era maravillosa cuando la hicieron. Maravillosa, lo más lindo que había con todas las promesas. Esas promesas hoy las recordamos porque han pasado cuatro años y todo es diferente. Me refiero a boca de cachón. Venimos de una vez.